Hemos estado dando seguimiento a lo anunciado esta mañana en la sesión de las 6 de la mañana en el sentido de que nuestra prioridad hoy iba a ser la continuación de los rescates que estaban pendientes en algunos pocos casos y que íbamos a generar una gran concentración de esfuerzos en la conectividad de rutas terrestres y en lo posible el establecimiento de los primeros puentes aéreos para garantizar el acceso a comunidades que han estado aisladas ya durante varios días.